Los niños y niñas del sexto año A y B del Colegio Metodista de Santiago, les saludo en el día de hoy en nuestra clase, también saludo a los papás, mamás o otros familiares que estén viendo este video junto con los niños, primero que nada felicitarlos tanto a los niños como a las familias por las tareas que me han llegado, me han llegado excelentes tareas, se nota que hay un gran compromiso por seguir avanzando, así es que los felicito y vamos a trabajar en el día de hoy en esta clase que se denomina calor y temperatura, que está relacionado con la clase anterior, les invito a que los niños tengan a mano sus cuadernos, su libro, porque vamos a ver algunas cositas que tienen que resolver allí pequeños y vamos a comenzar entonces la clase. Si no tienen su libro o su cuaderno a mano, pausen el video, vayan a buscarlo y seguimos. Entonces, la clase de hoy se denomina calor y temperatura, nuestra asignatura ya sabemos ciencias naturales para los niveles sexto A y sexto B, cierto y mi nombre por si alguno se le había olvidado, Karina Oñate Fuente. ¿Qué vamos a aprender en el día de hoy? Vamos a diferenciar entre el concepto calor y el concepto temperatura, que muchas veces en la vida diaria nosotros lo asociamos a lo mismo y vamos a ver cómo se transmite el calor. Vamos a recordar entonces algunas definiciones que ya las trabajamos en la actividad de la semana anterior. Temperatura, muchachos, es la medida de la energía cinética promedio de las partículas, ya sea moléculas o átomos que forman a un cuerpo. Es decir, todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, incluido nosotros, chiquillos, está formado por partículas que se llaman átomos y estos a su vez forman otras partículas más grandes que se llaman moléculas. Entonces, estas moléculas están en constante movimiento. A mayor movimiento de las partículas nosotros vamos a percibir que tienen una mayor energía cinética. Recuerden que la energía cinética se asocia al movimiento. Por lo tanto, si nosotros medimos cuánto, qué tan agitadas, qué tanto movimiento tienen las partículas que forman a un cuerpo, vamos a hablar de la magnitud física que se llama temperatura. Relacionado con eso, entonces, vamos a decir que cuando aumenta la energía cinética de un cuerpo, aumenta su temperatura. Es decir, en un cuerpo que nosotros percibimos a una temperatura mayor, quiere decir que sus partículas están más agitadas. Y al revés, cuando disminuye la energía cinética de un cuerpo, disminuye su temperatura. Si nosotros vemos las cosas que están frías, están en calma sus partículas. En cambio, las sustancias que están calientes, sus partículas están con un movimiento mayor. Para medir la temperatura, entonces, utilizamos un instrumento que se llama termómetro. Estos días, a raíz del coronavirus y todo lo que está ocurriendo, los termómetros han sido parte de, tal vez, nuestra vida cotidiana, o lo hemos visto muchas veces en televisión. Hay muchos tipos de termómetros, ¿cierto? Nosotros a lo mejor hemos visto en la televisión que apuntan, ¿cierto?, con una especie de pistolita en la frente de las personas para medir su temperatura. Esto lo hacen a través de los rayos infrarrojos. Están los termómetros ambientales, a lo mejor en sus casas hay algunos. Hay termómetros que sirven para medir la temperatura, tanto en líquidos. Hay otros que sirven para medir la temperatura en sólidos. Hay unos como estos que se pueden insertar, por ejemplo, en un trozo de carne para saber si la temperatura a la cual la estamos asando, ¿cierto?, es la óptima. Están los termómetros clínicos, etcétera, etcétera. Los termómetros, chiquillos, entonces miden la temperatura con un valor. Nosotros podemos medir la temperatura con el termómetro más básico que existe en la naturaleza, que es nuestra piel. Cuando nosotros tocamos un cuerpo podemos decir si está caliente o si está frío. Pero eso tiene que ver con la percepción particular. Si nosotros queremos medir entonces la temperatura de manera objetiva, utilizamos un termómetro. Los termómetros están graduados en una escala termométrica. Está la escala Celsius, que es la que ocupamos nosotros generalmente. Está la escala Fahrenheit y está la escala Kelvin. Ahora, vamos entonces a ir a nuestro libro, a las páginas 144 y 145. Y vamos a resolver allí una actividad. En la páginas 144 y 145 aparece una especie de línea de tiempo con el conocimiento que permitió la invención y el desarrollo de este instrumento muy importante que se llama termómetro. Entonces, aparece aquí la línea de tiempo, ¿cierto? Y aparecen algunos personajes y algunos hechos importantes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer aquí? Dice, debes investigar sobre el termómetro indicado, por ejemplo, el termómetro que fue diseñado por Fernando de Medici, aquí, y dibujarlo o pegar una fotografía. Y, además, por ejemplo, aquí aparece la descripción de un personaje físico alemán que construyó el primer termómetro con mercurio. Ustedes van a buscar quién es, van a colocar el nombre aquí y aquí la imagen del termómetro. Una vez que construyan esta línea de tiempo, que ya la tengan lista, van a trabajar en su cuaderno con estas preguntas. Las van a resolver en su cuaderno. Por lo tanto, van a colocar ahí en una esquinita, como lo hacíamos en clase, ¿cierto? El señor fecha, con la fecha en la que resuelvan el ejercicio. Van a colocar el título, cómo se construyó el conocimiento del termómetro y van a responder las preguntas. Y, como siempre, los papitos, mamita o los niños que puedan, porque algunos ya son muy adelantados en la tecnología, le toman una imagen, ¿cierto?, y me la envían al correo electrónico, como lo han estado haciendo hasta ahora. Sigamos. ¿Qué es lo que es calor ahora? Recordemos, entonces, temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas que forman a un cuerpo. ¿Qué es lo que será, entonces, ahora el concepto calor? Nosotros calor, ¿cierto?, lo asociamos a una sensación, como lo que ocurre en el verano. Bueno, en el invierno, cuando hace frío, ¿quiere decir que el calor no está? ¿Cómo se relaciona el frío con el calor? Vamos a ver. Primero vamos a recordar, entonces, la definición de calor, niños. Calor es energía que se transfiere entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Cuando dos cuerpos, entonces, que están a diferente temperatura, están en contacto y la energía se transfiere entre ellos, es decir, esta energía cinética de las partículas se transfiere de un cuerpo a otro, ahí hablamos de calor. Por lo tanto, cuando nosotros percibimos algo que está caliente, quiere decir que es la energía cinética de sus partículas, que le da una determinada temperatura, está fluyendo hacia nosotros. Si nosotros tocamos algo y lo sentimos frío, quiere decir que la energía cinética de las partículas de nuestro cuerpo está viajando hacia ese cuerpo y le estamos transfiriendo, entonces, energía en forma de calor. Siempre se transfiere el calor desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que se encuentra a menor temperatura. Siempre lo que se transfiere, entonces, es la energía cinética o la energía calórica, en este caso, del cuerpo que está a mayor temperatura, es decir, que tiene una mayor agitación de sus partículas, hacia el cuerpo que tiene menor temperatura, es decir, al que tiene menor agitación de sus partículas. Entonces, como lo vemos aquí reflejado en esta imagen, cierto, el cuerpo A está a una mayor temperatura, por lo tanto, él transfiere energía al cuerpo B que está a menor temperatura. No puede ocurrir que de un cuerpo de menor temperatura se transfiere energía a uno de mayor temperatura. Eso físicamente no es posible. Por lo tanto, como dice este meme aquí, el frío no existe. El frío es ausencia de calor. Cuando nosotros percibimos algo como frío, es porque la energía cinética de las partículas es muy baja o esta energía calórica se ha transferido a otro cuerpo. Muchas veces nosotros abrimos una ventana, una puerta, cierto, en el invierno y decimos, está entrando el frío. Lo que está ocurriendo es que el calor que hay en el interior de la casa está saliendo muy rápidamente y nosotros percibimos, entonces, algo como frío. Entonces, cuando se produce esta transferencia de calor, ocurre lo que se llama el equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos que se encuentran a la misma temperatura, se dice que están en equilibrio térmico. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lata de bebida, en los hielos, cierto, en algún momento la lata de bebida se enfría y adquiere una temperatura similar a la de los hielos. O si nosotros calentamos, cierto, en este caso una churrasca, en el fuego, también esta va a aumentar su temperatura. Tal vez no llegue al equilibrio térmico con la llama, pero sí se va a producir una transferencia de energía. Por lo tanto, el calor es energía en tránsito. Es energía que se transfiere entre dos cuerpos que están a distinta temperatura. Cuando estos cuerpos entonces se encuentran en contacto térmico, quiere decir que van a intercambiar esta energía en forma de calor entre sí. Y por lo tanto, cuando la energía deja de fluir en los dos cuerpos, va a ocurrir el equilibrio térmico porque la cantidad de calor que tienen ambos va a ser la misma. Por lo tanto, también sus partículas se van a agitar más o menos de la misma manera. Por lo tanto, van a tener también la misma temperatura o muy similar. Un ejemplo de eso, chiquillos, cuando nosotros hacemos huevo cocido en la casa. Nosotros cocemos un huevo y para poder enfriarlo, lo colocamos en agüita fría. En algún momento, el agua que está rodeando ese huevito se entibia y el huevo se enfría. ¿Qué quiere decir? Que el calor fluyó, en este caso del huevo, que estaba a una mayor temperatura, al agua que estaba a menor temperatura y en algún momento llegaron a este equilibrio. Vamos a ver entonces las formas en las cuales se transmite el calor. Entonces, recordar que el flujo de calor es unidireccional, del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. y existen tres formas por las cuales se puede transmitir el calor. La conducción, la convección y la radiación. Vamos a ver la primera que se llama conducción. En la conducción es la transferencia de energía entre dos cuerpos sólidos. La conducción siempre la vamos a asociar a cuerpos sólidos. También puede ocurrir entre un sólido y un líquido. Los cuerpos que están a mayor temperatura transfieren energía a los que están a menor temperatura. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí esto que es una forja, ¿cierto? Nosotros colocamos ahí un metal en contacto con el fuego y se produce entonces esta transmisión de calor. Otra forma más simple, ¿cierto? Si nosotros colocamos agua hirviendo para prepararnos un café, vamos a ver que la taza comienza a calentarse, también la cuchara. Quiere decir que el agua a través del proceso de conducción parte de su energía calórica a la taza, a la cuchara. Entonces, ¿cómo se produce la conducción? Se debe, ¿cierto? A la agitación de las moléculas debido al aumento de la energía cinética cuando aumenta la energía térmica en una sustancia. La vibración de las partículas se transmite por todas las moléculas a lo largo del material, es decir, se comienzan a calentar las partículas y cada partícula comienza a moverse más rápido y esa va a golpear entre comillas a las otras partículas y se van a mover cada vez más rápido. Dependiendo entonces de la constitución atómica de la sustancia, es decir, si sus átomos tienen mayor o menor facilidad para transmitir este calor, vamos a tener sustancias que son buenas conductoras del calor y sustancias que son malas conductoras del calor que se le llaman aislantes. Por lo tanto, cuando yo fabrico, por ejemplo, una olla, la voy a hacer de un material que sea buen conductor del calor para que logre calentar lo que está en su interior, por eso generalmente se hacen de metal. Y al revés, cuando yo no quiero que el calor traspase algo o no se pierda, voy a ocupar un material plástico o, por ejemplo, en el caso nuestra ropa también es un mal conductor del calor y por eso aísla el calor que tenemos en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, pensando en eso, vamos a leer la información que hay en la página 134 y vamos a responder en nuestro cuaderno qué sustancias serían buenas conductoras del calor, es decir, vamos a colocar ejemplos de conductores y ejemplos de aislantes. Tres de cada uno es suficiente. La convección, ahora niños, ocurre entre líquidos y gases y ocurre por el movimiento de las partículas que forman corrientes cálidas y corrientes frías. Vamos a ver que en los líquidos y en los gases las corrientes cálidas tienden a subir y las corrientes frías tienden a bajar. Si nosotros vemos una olla que está hirviendo y logramos ver el líquido que hay en su interior, vamos a ver que este líquido está en movimiento. ¿Por qué? Porque en el fondo de la olla donde está la llama calentando, calienta fluido y ese fluido va a tender a subir y el fluido que está arriba que va a estar más frío va a tender a bajar y eso va a generar esta corriente. Lo mismo ocurre en el refrigerador. ¿Cómo enfría el refrigerador? Pero, profe, si no se puede enfriar, en el fondo el refrigerador lo que hace es sacar la energía calórica. Entonces, generalmente en la parte de arriba está la parte que enfría del refrigerador y lo de abajo va a estar más caliente. Por lo tanto, esto va a tender a subir, se va a volver a enfriar el aire aquí, va a bajar, aquí se entibia y así sucesivamente. Por eso es muy importante para cuidar la energía eléctrica en nuestra casa, para cuidar los refrigeradores que cuando nosotros abrimos el refrigerador lo hagamos solo para extraer o guardar lo que queramos sacar de su interior y no dejarlos abiertos. ¿Por qué? Porque va a ingresar mayor fluido caliente al interior y por lo tanto el refrigerador va a tener que hacer un mayor trabajo para poder mantener la temperatura baja en el interior. Esto es lo que yo les decía. Ahora, si ustedes ven en su casa ocurre lo mismo. Si nosotros tenemos una estufa cualquiera, ¿cierto? Esta estufa va a calentar el aire y el aire caliente se va a ir hacia la zona superior de la casa. Los que vivan en casas que son de segundo piso, por ejemplo, el segundo piso siempre es más calentito o en el invierno o sea, en el verano incluso más molesto que el primer piso. Eso ocurre porque el aire caliente sube y el aire frío baja y se produce esta circulación. Por eso es que sobre todo en el invierno si nosotros abrimos una ventana y una puerta se produce una corriente de aire. ¿Por qué? Porque se están moviendo estas corrientes de convección frías y calientes dentro de la casa. La radiación como la vemos aquí es la energía que nos transmite el sol. Entonces el calor se puede transmitir a grandes distancias sin calentar de forma apreciable el espacio intermedio. Se produce entonces mediante lo que se llaman las ondas calóricas que son semejantes a las ondas electromagnéticas. Entonces vamos a irnos ahora a la página 142 de nuestro texto vamos a buscar la actividad B y vamos a resolver esto en el mismo libro. Dice observa las imágenes y relaciónalas con el mecanismo de transferencia de calor al cual corresponde vamos a colocar ahí cuál es conducción convección y radiación. Bien niños y eso fue la clase de hoy les invito entonces a trabajar como ya lo han estado haciendo ojalá nos veamos en un próximo video estén revisando el canal porque cada dos semanas se va a ir renovando el material que hay y cualquier duda o comentario me lo envían a mi correo. Que estén muy bien